Por culpa de ese vídeo todo se ha enfriado. ¿No tienes idea de quién pudo haberlo grabado? No. ¿Y si tomo una decisión apresurada y eso después me juega en contra? Pues si te estás arrepintiendo, todavía tienes tiempo de regresar. Muy lindo. Pero si no se presenta para la próxima emisión... Eso no va a pasar. Daisy va a volver. ¿Sabes algo sobre el vídeo y eso es lo que hiciste? El que desea que con Mara tienen una relación oculta... No mucho. No puede ser. Acabo de entrar a un portal de noticias. La están buscando Ana de Silbo acá en la ciudad. ¿Qué? Sí. Chicas, miren. Acá está. Esta T es igual a esta. Ay, cada vez estoy más convencida de que mi hermana está viva. Pía, mañana, 7 de la tarde.